Bueno, estamos de regreso de, dice, pero es un buen equipo, es un comentario que hace un buen aficionado, pero es un buen equipo, Marco, aunque sea de segunda división, tiene mucho tiempo trabajando juntos. No, mi hermano, no, pero no podemos estar pensando que porque unos chavos, chavales de segunda división tengan tiempo, aunque vengas de tercera, ¿cómo es posible que te venga a hacer tu chamba un equipo de primera A que quiere el ascenso? O sea, discúlpame, yo te entiendo, mas no puedo encontrarlo como un justificante, ¿no?, para que el empate fue, fue para mí malísimo el empate y vergonzoso el empate. Bueno, vámonos con las estadísticas y las tenemos listas, tenemos primero, me parece, los resultados, nos iremos con los resultados de esta jornada, iniciamos el viernes por la nochecita, ¿no? El equipo de Santos le perdió contra Potros Chetumal un gol por cero, mientras que Club Indios, ahí sí fue la diferencia, le pegó uno cero a Mérida, empató Pumas en su casa, de los que estábamos hablando, contra Tigres B, uno a uno, los tecos de la Autónoma de Guadalajara, perdieron ante Cruz Azul Hidalgo uno por cero, tres por dos le gana Durango Académicos, cuatro, cuatro Veracruz con Dorados, Irapuato tres por uno a Petroleros, Gallos Blanco uno por cero, uno a dos, pierde contra el Águila, socio Águila, el domingo Tampico le fue a la Festa de la Travesura León, dos por cero, Tijuana gana tres por uno a Monterrey, Mexiquense dos, dos con Correcaminos, Tapachula dos, dos con Lobos, descansaron Real Colima, el equipo Tapatío y Albinegros de Orizaba. Esta es la fecha diez de dieciocho. Faltan ocho. Son los resultados de esta jornada. Después de estos resultados, bueno, pues vamos rápidamente a lo que aconteció en los grupos. Iniciamos con esto. El grupo número uno, ¿es correcto? No, la tabla general, ¿no? Ok, vámonos con la tabla general, como quiera. Vámonos con la tabla general. Esto arrojó la jornada diez, estas posiciones. Mire usted nada más, Veracruz no pierde posiciones, está muy bien situado, está un solo juego del equipo de Durango, son tres puntos, si le ponemos pausa, ahí está bien la pausa, un poquito más arriba, un poquito más arriba, corre, ahí está bien, ahí está bien. Fíjense nada más, fíjense nada más la problemática que atraviesa el Veracruz en esta jornada donde descansa, porque era importante, esos dos puntos importantísimos, los dos puntos lo hubieran situado, pues este, para empezar arriba de Dorados, porque se hubiera quedado con diecisiete, él quedaba con un solo punto arriba de Durango, pero, pero, ahí está el pero, si hubiese tenido Veracruz los dieciocho puntos, pues por lo menos, Tijuana tendría que ganar para superarlo, el equipo de León tendría que ganar para superarlo, hoy, hoy, con un empate, con un empate, hablo de Tijuana y de León, empatarían al Veracruz, pero, si Socio Águila gana, si Mérida gana, Cruz Azul gana, remontarían al tiburón en esta jornada donde el cardumen descansa, claro, los otros tendrán que descansar, yo lo entiendo así, pero era importante, muy importante, los dos puntos, Veracruz tiene dieciséis puntos, al igual que el equipo de Cruz Azul y Mérida, esto es la tabla general, señores, tabla general, dieciséis puntos, Cruz Azul, Mérida, Socio Águila, con quince aparece Club Tijuana, León, con catorce son dos, Albinegros y Club Indios, con trece Irapuato, Chetumal tiene doce, al igual que Los Lobos, al igual que el equipo de Correcaminos, Petroleros, y Tampico Madero, con once aparece Santos, Pumas, tiene diez, al igual que Mexiquense, Monterrey nueve, Tigres nueve, los dos equipos de la Sultana, fíjense, tiene nueve puntos, con ocho Tapachula, con Lima, Gallos tiene cinco, al igual que Académicos, Tapatío, solo dos, y Tecos, dos, es la tabla general en la primera división del fútbol mexicano. Vamos con más comentarios antes de pasar a la siguiente tabla, dice, ¿le gusta o no? Ah, ¿te gusta o no, Marquito, el equipo es cuarto general? Hermano, pues te guste o no, repítesela a mi brother, repítesela a mi brother, te guste o no, te guste o no, no es cuarto, papá, mira, es tercero de la tabla general, y yo no sé si lo dices en serio, pero a mí no es que no me guste, páralo ahí, me gustaría que estuviera, no me gusta, de entrada no me gusta, porque creo que Veracruz tendría que estar con, por lo menos de los seis puntos que perdió en casa, los últimos tres compromisos, de los seis, por lo menos un triunfo, un triunfo, por lo menos, este, perdón, tres, cuatro puntos, de los seis, cuatro puntos, lo situarían como superlíder, y tomando en cuenta eso, que al equipo que yo le voy es el Veracruz, pues no me gusta tanto, no me gusta tanto, fíjate, no me gusta tanto, porque ese tercer lugar tenía que haberse convertido en superliderato, por eso es que criticamos al Veracruz, no porque querramos que vaya en último lugar, si piensas que un servidor cree que Veracruz, o quiero que Veracruz esté en último lugar, pues yo no sé ya en qué país vivimos, pero sí, critico al Veracruz porque tendría que ir de líder, no porque vaya en tercer lugar, y no va en cuarto, papá, va en tercero, bueno, sigue comentando, y vámonos al grupo número uno, estadísticas del grupo número uno, esta jornada diez arrojó esas estadísticas del grupo número uno, el grupo número uno, Mérida lo comanda, al igual que el socio Águila, tiene dieciséis puntos, la diferencia en puntos, la diferencia en goles, pues es mínima, es un solo gol, más cuatro, más tres, los indios tienen catorce puntos, Irapuato tiene trece, Chetumal tiene doce, Petroleros tiene doce, Santos tiene once, la situación por un segundo lugar entre Petroleros, Chetumal, Irapuato y el equipo de club indios está cañón, pero yo creo que Mérida y socio Águila pueden ir marcando la pauta en ese grupo número uno del fútbol mexicano, vámonos ahora con el grupo número dos, es que nada te gusta, dice mi buen amigo, a ver si pones tu nombre mi cuate, porque no sé cómo, no sé, este, cuando busques el amor no busques la belleza, busca, es el mismo Raúl Martínez, bueno, Raulito, mira, es que nada te gusta Marquito, a todo le encuentras, pero nada te mantiene contento, yo nomás te pregunto Raulito, Raulito, nada más te pregunto, a ti te mantiene contento lo que pasó el sábado, te mantiene contento que a tu mejor defensiva del torneo le metan cuatro goles y que no se haya podido ganar el partido, si eso te mantiene contento, yo no entro en esa mediocridad, con todo respeto te lo digo mi hermano, porque pensar que el Veracruz puede tener un buen torneo y a la de Camus, bueno, tuvo un buen torneo, pero este, por un empate de esta magnitud te deja afuera, pues hermano, a mí eso no me queda contento, no me deja contento, no es que no me guste nada, estamos analizando un equipo que tiene problemas serios, la mejor defensa le metieron cuatro goles, ¿a qué crees Raul que esto se deba? Bueno, te platico, mi punto de vista es que este equipo está acostumbrado, primero a jugar defensivo, que ya lo ha demostrado, las críticas han sido severas en ese sentido, tú Raul, creo que no lo has criticado, pero bueno, así es este asunto del fútbol, así es asunto de la afición, estoy de acuerdo, yo sí lo he criticado severamente, y después de esto, se da uno cuenta que cuando el técnico quiere ir al ataque, cuando vemos las imágenes del partido, cuando el técnico quiere ir al ataque, pues se encuentra con que es un equipo ofensivo, que puede meter goles, que puede meter una cantidad de goles interesantes, pero que no está equilibrado, que no encontró el equilibrio, porque así como metió cuatro goles, le empujaron cuatro, y esa es la problemática que ese equipo atraviesa, ahora, si alguien me dice, fuera el técnico, yo estoy de acuerdo con nuestro amigo aficionado que habló hace un momento, por acá, Benito Hernández, le mando un saludo, yo creo que esto, esto es gratificante para Veracruz, que jugadores como Paco Bravo despierten, que una ofensiva despierte, que un Olivera que ha permanecido medio dormido en muchos partidos, hoy mete tres pas para gol, dos son efectivos, y uno de Ariel González, que también hay que criticarlo por supuesto, por no meter el gol, pero bueno, no es nada más por no meterlo, sino por muchos partidos que anda con la batería floja, pero esto mi hermano, Raulito, también hay que criticarlo, mira, mira, ventajas, 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 ¿quién va a criticar a nuestro equipo Raúl si no somos nosotros?